Campeonoreal.net Actualizando Es lo primer día Campeonoreal.net Bueno, no es lo que yo traigo ahora mismo Estoy trabajando desde hace tiempo Ya es un mixtape, o sea, un mixtape mío Que viene ahora Tengo mucho, ya algunos saben que yo trabajo Viene con mucho featuring, o sea El CD se basa en 12 canciones Más o menos, 13 por ahí En las cuales yo salgo haciendo un subcoro Más o menos Pero todas las canciones son con alguien Que yo las hago Como por ejemplo, tengo un featuring Con un muchacho de la capital Se llama El Metrón, los de Blaster Records Y tengo otro featuring con otro muchacho De Puerto Rico Que ahora mismo lo acaba de firmar ya directamente Por eso no he podido sacar el tema Y nada Y también viene otro proyecto Que es parecido al de los recogidos Que es con DJ Nike Yo me junte con él hace par de semanas Le dije que vamos a hacer algo parecido Pero es que vamos a hacer 10 temas 5 temas él y 5 temas yo Vamos a seleccionar 10 pitas Y a seleccionar los raperos Con el cual van a salir Con el cual van a salir Con quien viene el Miss 6 Con el cual otro exponente De aquí de Santiago Bueno yo tengo grabado a Dixon Tengo a Jensi de Villa Gonzales y ahora estoy de sorpresa con eso ahora mismo es solo un momento Háblame de los géneros musicales que tu vas trabajando ahí El CD va a tener rap, va a tener R&B va a tener jazz romántico, reggaeton, y en su mayoría va a tener techno yo lo que yo estoy trabajando ahora mismo, música electrónica si va a ser electrónico, todas las pistas van a ser electrónicas o sea ese es el fuerte, techno, electrónico y ya algunos temas de la diferencia es rap pero electrónico, R&B pero electrónico esos son los proyectos inmediatos, pero que tu piensas hacer ya más en un futuro algo... bueno vamos a esperar a ver como yo me desarrollo cuando he decidido tengo grandes métodos, o sea la música así en realidad a mi me gusta hacer música, de verdad yo me entretengo siendo músico tengo mi tiempo, ahora en verano le dedique más tiempo por eso que voy a sacar el CD ahora casi no tengo tiempo, la universidad no me deje pero ya si... después el CD sale ahora en noviembre, diciembre bueno con esos dos proyectos ¿como ves tu ya el movimiento de Santiago? el movimiento esta cogiendo en feo ahora esta mejorando yo te digo... se esta moviendo mal la gente yo te digo mucha gente moviéndose pero veo mucha gente que no se esta moviendo tampoco mucha gente buena, tu entiendes que no se esta moviendo, no se que se dejan caer así se ponen flojos y uno sobre esa línea nada, la gente que espera esos proyectos entonces de PhoenixFeed en capealosreal.net y las demás páginas que apoyan en PhoenixFeed nada, nos vemos más nuevos y... tu sabes, capealosreal.net